La verdad es que no he tenido tiempo de leer la sentencia, pero creo que todas las instituciones del Estado tienen que tener siempre conciencia del momento que se vive y adoptar las resoluciones en función del interés general. Y sinceramente creo que todo el mundo sabe que ha sido absolutamente efectivo el estado de alarma, que es muy importante la labor que se está haciendo en estos momentos cuando se producen restricciones, por ejemplo, como en nuestro caso ha sido autorizado el toque de queda, creo que eso favorece la lucha contra la pandemia. Y en estos momentos en la agenda solo hay una gran prioridad, que es la superación de la pandemia y la reactivación económica y social. Y todas las instituciones del Estado creo que tienen que tener esa visión, evidentemente, desde la autonomía. Yo respetaré siempre las decisiones de cualquier tribunal, pero efectivamente pienso que el interés general está siempre por encima del interés particular.